¡Muy buenas robianos, yonkis de la realidad virtual! Bienvenidos, programa número 17, Atacamos. ¡Muy buenas, Ramón! ¿Qué tal? ¿Has pasado miedo? ¿Has jugado ya a Alien? Bueno, miedo no mucho, la verdad, porque no he durado lo suficiente. Es que ya sabes que me mareo bastante y no he conseguido hacerlo funcionar a 75 Hz, pero de esto y mucho más hablaremos luego en la charla de hoy, que es una charla especial. Continuamos aquella mítica que hicimos de las primeras impresiones con el DK2, contamos con los mismos invitados, con Chas, con Stalker One y con Last Troy, y bueno, y con ellos ya después de estos dos meses que han pasado, pues contaremos ya esas sensaciones, cómo es la experiencia ahora en este momento con el DK2, y también hablaremos sobre todo de Alien, que sí que sé que muchos se han asustado. Sí, sí, Alien Isolation está pegando fuerte, y nada, este capítulo va a ser un poco la resaca del DK2, y no os lo perdáis. Entramos en tiempo de noticias y lo hacemos hablando de hardware, empezamos hablando por Stem, parece ser que se aproxima, después de los problemas que han tenido con la fabricación, piezas que han cambiado, parece ser que a finales de octubre o a mediados van a empezar a enviar las primeras unidades a los tiers más altos, es decir, la gente que pagó en su día en Kickstarter, para tener una unidad de prefabricación, no va a ser la versión final, y luego cuando ya esté la versión de calle, recibirán también una unidad, así que un producto fundamental para la red virtual que se acerca. Sí, toca tener paciencia, pero ya se ve más cerca. Sí, porque Razer Hydra ya empieza a quedarse muy corto para lo que viene. Y por otro lado, un dispositivo que creemos que puede llegar a triunfar a la larga, es los andadores, y es que Virtus.ovni ha anunciado que a principios de año, para enero, concretamente en el set de Las Vegas, van a presentar la versión final de ovni, y aseguran que va a superar nuestras expectativas, que van a hacer un rediseño, y bueno, también comentan que será compatible con Gear VR, lo cual pues tendrá también sentido, aunque bueno, habrá que ver, como siempre decimos, dónde metemos este gran aparato. Vamos a esperar que lo tenga Juanlo, y si a él le cabe, a todos los demás no va a caber, así que no va a ser problema. También comentan que están satisfechos con el nuevo prototipo Crescent Bay, por el tema del posicionamiento de 360 grados, ¿no? Si no, claro, a ver cómo lo utilizabas. Sí, sí, va a funcionar bien con Oculus, y funcionará bien con Samsung. Y nada, para aquellos que lo apoyan a la campaña de Key Starter, pues que sepan que para principios, para el primer trimestre del año que viene, pues podrán empezar a recibir su unidad. Esta semana también hemos colgado en la página un vídeo de Kinect 2, en el que se muestra la precisión a la hora de capturar las manos, parecido a lo que hace Live Motion, y la verdad que está bien, es una cosa que se puede utilizar, yo qué sé, me imagino en una interfaz de nave, o sea... Sí, la verdad es que está genial, lo que es, en el vídeo apreciamos cómo va moviendo, y bueno, en el vídeo, claro, parece que la latencia, que no tenga latencia, pero claro, esto habría que verlo ya con el Oculus puesto, o sea, en realidad virtual, exactamente, si de verdad es aplicable. Y bueno, ya sabemos que estas cosas, pues al ser ópticas, pues como se cruza algo por delante, o te gires y tal, pues ya, adiós a las manos. Y bueno, cambiando de tema, parece ser que te has pillado unas esponjillas para tu Oculus, ¿no? Para cambiar esas famosas espumas. Sí, ha surgido una campaña en Kickstarter llamada About Face, que bueno, lo que viene a hacer es una mejora, o sea, pretende mejorar el confort a la hora de ponernos el casco, digamos que es cambiar, como bien dices, las esponjillas que lleva el Oculus por unas nuevas. Parece bastante sencillo, es quitarle, ponerle un soporte, y luego ya podemos pegar con unos velcros las nuevas esponjillas, las cuales, según dicen, son mucho más suaves, se aguanta mejor, y las podemos lavar, lo cual es importante. Y también otra cosa interesante para aquellos que vayan a enseñar el Oculus mucho, o incluso ponerlo en ferias, o eventos, o cualquier tipo de situación que vaya a pasar por muchas caras, pues hay una esponjilla que se comentan que es muy fácil de limpiar, con alcohol y tal, y bueno, ideal para ese tipo. Sobre todo es bastante más higiénico, está bien el invento. Sí, yo con que no te presione tanto y no dé más a sudar también, y que, no sé, yo espero que esté mejor, aunque sabemos que la versión comercial no está tan lejos y tal, pero bueno, yo creo que... Ya nos contaré cuando Juan lo también lo ha pedido, ya nos daré las impresiones. La campaña va perfecta, tenían que hacer 12.000 dólares, la han superado, van por 22.000, y si llegan a 30.000 te van a enviar una bolsita para que los separes de los calzoncillos para la balada. Sí, importante. Otro periférico que nos parece interesante es un mando que planea lanzar Mad Genius, está en campaña Kickstarter, y se trata de un mando como el de la Xbox partido en dos, que lo puedes separar, queda un poco feo, pero bueno. Bueno, el tema es que tiene posicionamiento absoluto, ellos hablan de una precisión muy, muy importante al más estilo Razer Hydra, y bueno, están en campaña, no sabemos si llegarán, lo tienen un poco jodido, ¿no? La verdad es que lo tienen bastante difícil, porque pretenden alcanzar 850.000 dólares, y les quedan 36 días y llevan, pues, 7.000, 8.000 prácticamente, lo cual, pues, es que yo creo que se han pasado un poco, pero bueno. También hay que decir que, viendo así las imágenes, yo supongo que es un prototipo, porque llevan unos botones un poco extraños, y son de color gris. Es un prototipo y luego el final no llevará cable ni nada. Pero bueno, que haya alternativa es bueno, ¿no? Y más si son sin cables, ¿no? De cara a si Sten viene sin cables, ¿no? Y Razer Hydra ya no se fabrica, pues... Sí, pero la iniciativa de que lleve ya posicionamiento absoluto es bueno, eso lo tendrían que llevar todos los periféricos. Sí, sí, es el futuro. Pues esta semana se ha anunciado otro modelo de carcasa para móviles, se trata de Carl Zeiss, un fabricante de ópticas bastante conocido, que bueno, el tema de las ópticas ya sabemos que va a estar muy currado, pero claro, a diferencia de Gear VR, pues, no lleva unos sensores específicos para mejorar la latencia, con lo cual depende entero del teléfono. Y en este caso, según comentan, está pensado inicialmente para Samsung Galaxy S5 y iPhone 6, lo cual, pues, deja fuera Galaxy Note o iPhone 6 Plus, que son pantallas más grandes. En principio funciona de modo que le puedes cambiar el tipo de adaptador y, bueno, pinta bien, es un gigante de las ópticas, habrá que ver. Sí, no se descarta que luego vayan a salir bandejas por 10 euros de cara a que sea compatible con más teléfonos. Y este primer modelo, llamado VR-1, del cual no sabemos detalles técnicos, como puede ser el ángulo de visión o la deformación de las lentes, pues tendrá un precio de 99 euros, según comentan en su página web, donde se puede hacer ya la reserva. Así que parece ser que Brace y Brelia, con su Brace Go, pues va a tener más competencia de cara a la campaña navideña. Y hablamos ahora de software. Empezamos con una noticia que llama bastante la atención y es que con el prototipo Crescent Bay, Oculus estuvo utilizando para sus demos la tecnología Real Space 3D de la startup VisiSonic de la Universidad de Maryland. Y, bueno, después de haberla usado, pues al final han acabado comprándola, con lo cual sus futuros HMD vendrán con esta tecnología. Yo supongo que los desarrolladores, pues al igual que el programa para el SDK, pues también integrarán este tipo de sonido, el cual es bastante espectacular. Sí, la verdad que se trata de una muy buena noticia. Recordamos que, para la gente que no sepa cómo funciona, es algo parecido al sonido binaural. No sé si habéis tenido la oportunidad de probarlo, es muy espectacular. Pero aquí es en tiempo real, a diferencia del sonido binaural. Y la verdad que promete, promete para los juegos. El sonido binaural lo graban con dos micrófonos, simulando nuestras orejas. Y nada, para el que tenga curiosidad, se puede meter en YouTube y buscar la demo del barbero. Y cambiando de tema, una iniciativa muy interesante, en la que propone Fogos, se trata de un software especializado con realidad virtual para el tratamiento de fobias. Hay mucha gente que tiene miedo a los espacios cerrados, a las alturas, yo que sé, a insectos. A volar. Gracias a volar y gracias a estos programas, pues bueno, se pueden mejorar. Sí, sí, tiene que ser curioso. Yo soy de los que tienen miedo a volar, así que me vendría bien unas sesiones ahí. Y nada, la campaña de Fogos lleva 1.145 dólares recaudados. El objetivo son 25.000 dólares. Todavía les quedan 45 días hasta el 25 de noviembre. Así que les deseamos mucha suerte y que salga adelante. Y pasamos a juegos, empezamos hablando de Elite Dangerous, por fin ya es compatible con el nuevo SDK 04 de Oculus y la gente está bastante contenta, funciona bastante bien, la calidad gráfica es impresionante y va muy bien, va muy suave. Además permite ver la pantalla en el monitor y en el Oculus a la vez, lo cual está bastante bien. Pues sí, una buena actualización. En la página podéis ver todos los detalles del parche. Y más juegos que se suben al carro de Oculus Rift, como es el caso de Alien Isolation, aunque no es de manera oficial, dado que el juego de por sí no lleva ninguna opción en los menús para activar el modo Oculus Rift, pero sí que podemos ir a editar un archivo y ponerle, simplemente poner Rift en el estéreo mode y ya podemos disfrutar del juego. Está claro que no es una versión pulida del todo, es decir, se nota que hay cosas que no han llegado todavía a terminar. Pero bueno, para hacernos una idea de un juego AAA es bastante espectacular. Y nada, en la charla de hoy ya escucharéis más impresiones de muy obligada de probar. Y como bien decíamos, otro más que se une, en este caso género de coches, se trata de Grid Autosport, el cual ya tiene soporte para Oculus Rift, lo cual es una gran noticia, dado que no nos olvidemos que detrás de este juego está el motor Eco-Engine, con lo cual una gran desarrolladora como es Codemasters, pues ya está incluyendo soporte en su motor, lo cual para futuras versiones de juegos... Sí, sí, es importante. Yo no me quiero imaginar el Fórmula 1 ya con un soporte bien hecho, nativo. Es una noticia muy, muy buena. Sí, sin duda. Fórmula 1 tiene que ser la caña. Por otra parte, Star Citizen, de momento, respecto a la realidad virtual, no hay muchas noticias. Seguimos esperando que sea compatible con DK2, pero han sacado un vídeo que no os lo podéis perder, que lo hemos puesto ahí en la página. Es impresionante, ya se ve la nave aterrizar en un planeta, se ve todo el detalle de la ciudad, aparece ya los personajes andando en tercera persona y en primera... No tiene desperdicio. Hollywood, Star Citizen. Sí, sí. Además, con Chris Roberts, que siempre monta ahí los eventos estos, que se monta un espectáculo ahí como pudimos vivir en la Gamescom. Impresionante. Y bueno, está muy bien ver todos estos vídeos para subir el IP y tal, pero lo que todos queremos ya es el soporte para el DK2, el cual Chris Roberts, me acuerdo que nos dijo ahí en persona, sí, sí, para la 0.9, lo tenemos pensado. Estoy deseando probar las carreras con el Oculus, maldita sea. Las carreras y todo, tío, a ver cómo se ven comparando con Elite, ¿no? Las diferencias. Bueno, pasamos ahora ya a tiempo de tertulia. Hoy, una vez más, contamos con invitados de lujo. Tenemos ya por aquí a Chas320, redactor de Emery Station. Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Encantado de tenerte. Por aquí también a StalkerOne, quien ha fundado la plataforma de Oculus Rift en Foro Coches. Buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer. Y bueno, ya empiezan a ser todos habituales. También a Lastroy, un entusiasta de la realidad virtual que está con nosotros. Buenas. Hola, buenos días. Buenas tardes. Por aquí también a Juan Loya. Buenas. Muy buenas, Robianos. Encantado de estar aquí en otro Rockcast. Y bueno, Ramón, empezamos hablando de DK2. Sí, sí. Ya han pasado dos meses y pico desde aquella primera toma de contacto con el DK2. Y me imagino que, bueno, yo creo que las cosas han cambiado un poquillo a bien. Y nada, vamos a empezar hablando un poquillo a ver qué tal os ha parecido. Pues primero, el hardware en sí. Si habéis tenido algún problema. Si sigue estando en buenas condiciones después de darle uso. O la esponja ya se os empieza a fastidiar. El mío sigue como el primer día. Ya lo he mencionado en el primer podcast. Lo que más se nota es cómo se ensucia de rápido. Pero quitando eso en plan de efectos, ninguno. Y así como mucho, las lentes podrían ser un poquito más duraderas. Es cierto que se rayan con facilidad. No se notan una vez que las tienes puestas, pero queda un poquito mal a la vista. Y quitando eso, pues nada más. El DK2, tras dos meses de uso intensivo, sigue en perfectas condiciones. ¿Y Chas? Yo igual, yo igual. La verdad es que también lo utilizo bastante. Lo presto bastante a gente que viene a utilizar la casa. Y aparte de la gente cuando suda, esto es otra cosa, ¿no? Pero en general, lo que decía el compañero aquí ahora, un poco las lentes sí que se ensucian muy rápido, pero una vez puestas no hay ningún problema si las limpias con cuidado. Aunque se te raye un poco, no se nota la diferencia. Y en general el aparato es... Bueno, tampoco lo he tirado por el balcón, pero se... Continúa como el primer día, la verdad. ¿Y alguno lo habéis utilizado con gafas o gente que lo haya probado respecto al DK1? Yo llevo gafas, pero no he llegado a ponérmelo con gafas. Aún así, por mi parte, bueno, aún lo sabréis ya, me vendí por desgracia mi DK2 después de haberlo probado. Y en mi caso concreto, en mi DK2, sí que venía con un defecto de fábrica que el anclaje derecho, o sea, el regulador de la óptica, del derecho, iba suelto. Y claro, al ponerse el óculos, se levantaba o se bajaba un poquitín. No afectaba mucho al uso, pero bueno, al principio parecía molesto, aunque a la larga era más cómodo, porque no tenía que ir collando y descollando, apretando y soltando lo que es el anclaje. Pero bueno, por lo demás, todo muy bien, muy bien. Yo comentaros que el mío lo he tenido con las lentes A desde el primer día. Lo he probado con gafas también, porque yo tengo diostrias, pues creo que tengo una y media o por ahí, cerca de dos. Y con gafas la verdad es que se ve mucho mejor, la diferencia es enorme, pero es un poco incómodo meterlo, porque las gafas encajan justas y me da miedo también que se rayen al tocar la lente de las gafas con las lentes del DK2. Me da miedo que se rayen. Entonces lo que hice el otro día fue cambiar las lentes, simplemente, le puse, probé las lentes B que no las había probado hasta ahora y bueno, como si me las hubieran hecho a medida. O sea, he redescubierto el DK2 totalmente. O sea, lo veo totalmente nítido, la diferencia es enorme y ya os digo que para las lentes B me da la sensación de que es eso, ¿no? En torno a dos diostrias, entre una y media y dos, yo creo que la gente que tenga esa graduación con las lentes B va a funcionar de lujo. Yo he probado con gafas un poco más cómodo, pero también, luego hablaremos de nuevo del FOB, pero me da la sensación también de que pierdes, de nuevo te alejas un poco más y para mí ya es justo el FOB en el DK2 y no sé, pero un poco más cómodo que el 1. Sí, yo lo veo más cómodo que el 1 también. En el 1 sí que para meter las gafas tenía que apretar y bueno, rozaba mucho porque sobre todo como eran más estrechos, en este entra un poco mejor, pero aún así no me siento cómodo por eso, porque me da la sensación de que como las quiero pegar al máximo, de que se pueden rozar las lentes y no... Lo ideal es usarlo sin gafas, desde luego. De hecho tenemos el caso de nuestro moderador Altair 28, que lo comentó el otro día, que se ha operado de miopía para poder usar... No necesariamente por el Oculus, pero seguro que es una razón que también le ha ayudado a decidirse y nada, se operó, hablé con él después de la operación, me dijo que se encontraba bien, que todo había ido bien, pero ahora iba a estar un par de semanas, pues eso, un poquillo fastidiado, pero... Pero en fin, que parece que veremos si cuando llegue la versión comercial, si no trae ajustes en condiciones para distancia focal, veremos si no hay una oleada masiva de operaciones en real o virtual. Eso lo comenté yo la otra vez que hablamos, que deberían, por software, habilitar esa opción. No tiene sentido de que traer lentes y realmente la distancia, yo creo que se podría regular a través de software. Sí, no, a través de software no, se tiene que regular moviendo físicamente las lentes adelante y atrás. O sea, una rueda para poder alejar... Porque la rueda que trae ahora mismo el DK2, que es la misma que traía el DK1, digamos que no te permite modificar la distancia de las lentes a la pantalla, sino que mueve todo el conjunto de lentes y pantalla, lo aleja o lo acerca a los ojos. Y lo que hace falta es poder separar la lente de la pantalla, eso es lo que hace falta para poder contrarrestar la miopía. Y yo estoy convencido de que la versión comercial lo van a incorporar, porque no debe ser tan complicado y no se ahorraría todo el follón de las lentes, de... pues eso, nos quitaría un montón de problemas. No sé si Guiar VR lleva, no me acuerdo ahora mismo, lleva para ajustarle la distancia. Que yo recuerde... creo que no, me suena que no, que creo que sí que permitía ajustar la distancia interpupilar, mover las lentes a izquierda y derecha, eso creo que sí, pero a mí me parece que la distancia focal, ¿no? Y no sé, es algo que no debe ser tan complicado. No, es que siendo un producto final ya... Claro, bueno, tampoco es final del todo, ¿eh? Que el que han sacado... El que se va a poner a la venta ahora se supone que es la edición para entusiastas y no se ve que tampoco es... Y ya estamos con... Casi, casi un DK de Veloper Kit, pero sí, yo si no recuerdo mal, creo que no, creo que no se podía. Y yo espero que al final que lo permitan, porque es que es importante, porque las gafas son un coñazo, la verdad, para... Tienes que ponerte a modificártelo y hacerte un mod, abrirlo y mueble la pantalla. Claro. Yo creo que se entiende que son prototipos y de momento se centran en otros aspectos, pero es algo fundamental. Sí, es que para un kit de desarrollo tampoco pasa nada, ¿no? O sea que se supone que la gente que se lo compra, se lo compra para programar. Otra cosa es que todos los viciosos que estamos ahí en regalo virtual, pues lo usamos para otras cosas, la mayoría. Pero queremos jugar al Alien. Claro, queremos jugar al Alien, queremos jugar al Elite, al Star Citizen, y claro, no puede ser. Y bueno, ya que habláis de software, ¿habéis tenido algún problema en general con el dispositivo Last Troy 2? Yo en mi caso, lo poco que lo he probado, claro, el tema está en que como hay software que funciona de una manera y hay software de otra, te tienes que buscar mucho la vida para hacerlo funcionar. Pero tampoco es muy complicado porque visitando foros, leyendo regalo virtual y demás, aprendes rápido a usar cualquier tipo de demos, juegos y demás. Pero bueno, eso se asume al ser un DK, o sea, que tampoco hay problema alguno a la hora de probarlo. Sí, yo considero, por ejemplo, que lo he probado ya con bastantes demos y bastantes cosas, y también la experiencia del DK1, que son cuatro cosas las que tienes que saber, las que tienes que probar. Entonces, una vez que pruebas, prueba modo directo, no funciona, prueba extendido, prueba a poner como monitor principal, prueba forzatil X11, o sea, una vez que te conoces ya las cuatro cosas, en cada demo empiezas a probar y de una forma o de otra al final lo hace funcionar bien. Yo creo que el software ha mejorado un poco de cara a los SDK anteriores, sobre todo ahora ya el modo directo parece que funciona en más demos que al principio era casi imposible, pero bueno, sigue siendo pues otro paso más en la dirección correcta que todavía está lejos. O sea, tiene que ser todo mucho más automático y yo estoy convencido de que la llegada de la versión comercial depende más del software en realidad que del hardware. De todas maneras, respecto al principio ha cambiado bastante, pero yo me acuerdo cuando presentabas amigos que te estabas, hostia, ahora no me funciona como era, ¿sabes? Y la experiencia no era de todo positiva por eso, porque te veía insufruir, ¿no? Qué complicado que es esto. Y ha mejorado muchísimo por lo que decíais. Ahora casi todo es mucho más directo y excepto un par o tres de cosas que aún no usa el modo extendido y tal, pues todo se va quedando mucho más claro, ¿no? Y seguro, como comentabais, en la versión final supongo que será un simple clic y tendremos todo muchísimo más claro, muchísimo más directo. Segurísimo, vaya. Hombre, es que como no hagan eso, se van a comer. El mercado no estará a favor de ello. O sea, la gente lo que quiere es facilidad de funcionar. No quiere empezar a tratar de monedas principales que si es el software, si no sería una locura, eso creo yo. Como la consola, dar y jugar. Yo quería añadir también, respecto al software, también es cierto que fueron saliendo nuevos SDKs, nuevas versiones, para facilitarnos el engorro. Pero también las compañías que lanzan los juegos son las que también deben un poquito de facilitar, porque sí que realmente hay juegos que es mucho más fácil que poner que otros. Y bueno, es un tema de ir rebando todos hacia el mismo sentido y poco a poco, pues iremos encontrando el momento en el que sea un plug and play. Sí, yo quiero estar en mi punto de vista ya de cenizo total, porque hay gente que desde el principio más o menos ha funcionado bien. Otros, el Oculus Services desde el principio no ha reconocido el Oculus hasta la última versión. A mí al principio no me lo reconocía, había que hacer movidas. Yo, por ejemplo, llevo el fin de semana volviéndome loco, hablé con Juanlo y al final era la tontería más grande. A mí el Oculus Services me petaba Windows, pantallas de azul, súper bestia. Había restaurado Windows y digo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Y era el antivirus, entraba en conflicto y creaba un pantallas de azul. O sea, hay un montón de parámetros que aún se pueden dar. Hay gente con ciertas configuraciones, X tipo de memoria, que se suman casualidades. Es un porcentaje bastante más pequeño, pero a quien le toca la piedra, yo lo veo aún muy verde, muy verde. Lo más gracioso es que yo tengo el mismo antivirus que tú. El mismo antivirus. El mismo sistema operativo, el mismo Oculus, el mismo antivirus, todo igual. Y a mí el antivirus no se me mete con el servicio. En fin, está claro que hay todavía y les falta por probar muchas configuraciones, mezclas de componentes, mezclas de software. Hay cosas que todavía no... Que a la mayoría de la gente nos está funcionando bien, pero es evidente que quedan todavía supuestos que dan caso en los que no funcionan. Que te rajan las venas. Yo hay días que me van a dar de rentarlo. Yo también he tenido una experiencia mala, sobre todo este fin de semana. No sé por qué. Mira que he leído por el foro y tal, que cuando enchufo el Oculus, o sea, yo arranco el ordenador normal y al darle al botón de enchufarlo, pues la pantalla del monitor se pone negra, el Oculus se queda con la luz azul y claro, pienso, digo, se habrá cambiado por el tema este de las pantallas, del modo extendido. Entonces tengo el TeamViewer para conexión remota, me conecto por el móvil, no funciona, es como que se queda colgado el ordenador. Entonces, fíjate, yo no sabía qué hacer. Dio la casualidad que reinicie con el Oculus encendido y de pronto funcionaba. Pero es que en tal que cambie a Direct to Rift o lo ponga otra vez en modo extendido, me vuelve a pasar lo mismo. Con lo cual, tú imagínate, tienes que estar dándole al reset. Bueno, yo no sé si a alguien más lo habrá pasado, pero en mi caso es que es una putada. ¿Tu caso es encenderlo y se te muere el PC? Sí, sí, es encender el Oculus, tío, y muere todo. Y no tengo antivirus, ¿eh? A saber si no estarás infectado, igual tienes un bicharraco por ahí. Tío, pues, la verdad es que no he riscado desde hace tiempo, pero, pero, macho, es que, sumas a eso luego, el tema de que, no me, bueno, yo para mí, todavía sigue siendo bastante difícil poner las cosas, sobre todo porque el Alien, por ejemplo, no lo he conseguido poner a 75 Hz, y el Hardlight 2 VR tampoco, pero, bueno, aquí ya falta de tiempo y tal. El nivel de usuario que requiere ahora mismo Oculus es alto, o sea, es alto, esto se lo das a alguien normal y no lo tengo que jugar ni de coña. Si es que, ayer me tiré en mitad de la tarde y nada, que pruebe una demo, tío. Es flipante. Bueno, yo tengo compañeros en Foro Coches que han comprado el Oculus y lo han vendido a los dos o tres días y no precisamente porque les mareaba, sino porque les era un engorro el ir configurando demos, claro. Pero bueno, no hay que olvidar lo que hablábamos al principio, es una versión para desarrolladores y es para lo que es. Entonces, nuestras quejas, o sea, no tienen sentido en ese aspecto, ¿no? Hay que tener claro que nosotros somos, estamos testeando, ¿no? Para que ellos después puedan precisamente lo que estamos haciendo ahora. Lo de la inclusión del driver de Oculus y el modo directo y todo eso ha supuesto un cambio muy grande respecto al DK1. Entonces, la principal diferencia es esa, que antes prácticamente es que no hacía falta nada, o sea, lo configurabas como extendido o directamente duplicabas el escritorio y con el DK1 sí que se podía y todo funcionaba a la primera del tirón y ahora, al meter el driver este que funciona a nivel de sistema, que es un servicio de Windows que se supone que puedes manejar el Oculus sin que esté configurado como monitor, todo eso es lo que a Oculus le está costando, claro, le está costando tiempo y supongo que lo depurarán y lo dejarán funcionando al pelo, pero de momento es eso, el cambio del SDK 03 al 04 con la inclusión ya del servicio y el modo directo, pues es lo que yo creo que es lo que está dando problemas en general a todo el mundo. Yo quizás no soy una prioridad ahora mismo, pero lo que sí que encharía más en falta respecto al software sería un modo ventana, modo espejo, poder ver en el monitor lo que alguien está viendo en el Oculus, eso es lo que... Es el modo directo, pero no funciona bien. No, no funciona siempre. vale, que funcione. No funciona siempre, sí, depende realmente del desarrollador implementarlo, porque yo, por ejemplo, las demos del Titans of Space lo llevo implementado y funciona al pelo, la demo de esta, el cine virtual, Max VR, también lo lleva, funciona en modo directo y funciona al pelo, en modo espejo, una demo que he probado esta misma mañana, que la ha puesto alguien en el foro, una demo de, a ver un momentito que os diga el nombre, que la verdad es que me ha gustado bastante, que es el Nowhere Dread, que la han puesto en el foro, o sea, que era tipo Alone, sí, estilo Alone, que estás tú ahí solo en una habitación jugando en un videojuego virtual y también arranca en modo directo y arranca el espejo y funciona perfectamente, entonces, depende del desarrollador realmente, o sea, yo creo que hay Oculus ya sí que le ha dado ya todas las facilidades para poder implementarlo, Elite Dangerous también lo implementan no a través de Oculus, sino que ellos lo han hecho, lo han hecho a pelo, digamos, a través del juego antes de mandar la imagen al Oculus Rift, incluso antes de aplicarle la deformación y todo eso, son capaces de mostrar el monitor, entonces, pues claro, en el DK1 era automático porque estaba duplicado y aquí pues lo tienen que implementar a nivel de software. Es que cuando estás con más gente yo lo considero fundamental porque ahora es lo típico que estás viendo, que cómo va a ser. Sí, aparte le rompes la inmersión porque para preguntarle qué estás viendo tienes que hacer cartel, levantarle el casco de una oreja. Claro, también se puede solucionar con software de este de streaming, con el OBS, por ejemplo, funciona muy bien, yo lo he estado con el Open Broadcaster, lo he probado y funciona con todas las demos que lo he probado y te duplica la pantalla, incluso te permite grabar y funciona muy bien, pero bueno, es un software más que lo tienes que configurar, tienes que instalarlo y no debería ser necesario. Lo que yo no sabía es que en el Elite se podría activar el modo espejo. Yo tampoco, yo tampoco. Sí, lo pusimos en la noticia del Elite cuando se actualizó la versión 0.42, pusimos ahí, había que editar un fichero a mano, añadir unos parámetros, o sea que no es un punto de menú ni es automático, sino que hay que hacerlo manualmente, pero funciona, funciona y además funciona muy bien porque la imagen que ves en el monitor ves solamente uno de los dos ojos y lo ves sin deformar, se ve bastante bien. Se han curado. Sí, sí. Muy bien, y en cuanto a mareos y tal, ¿alguno de vosotros ha tenido algún mareo gordo? ¿Ya estáis más que acostumbrados? ¿Tenéis un rodaje ya grande? Yo, si me permitís, yo lo pillé con muchas ganas como ya mencioné otra vez y lo primero que hice fue bajarme en Half-Life 2, configurarlo y meterle caña. Estuve un día blanco, pero un día entero blanco sin moverme de casa porque me sentó como el culo. Yo lo pillé con tantas ganas y me corría, salía de la estación del trenes y demás y mi mujer me dice ¿qué te pasa? Yo no me encuentro bien, déjame tranquilo. Luego probé, tras tenemos el senza peso y demás y a ver, se lleva muy bien, pero lo que es el Half-Life 2 lo pillé y le cogía manía, le cogía manía. A mí me pasó igual, mira que yo no soy de marearme, pero a los 40 minutos de estar jugando lo he tenido que dejar, tirarme en el sofá una media hora, tomarme una pastilla, estaba chungo de verdad y después lo que dices tú, le cogí ya bronca y no lo he vuelto a probar desde aquello. Estos que comentáis de Half-Life 2 estáis seguros que estáis jugando a 75 Hz porque yo lo probé ayer el mod del Half-Life VR con los Razer Hydra que está guapísimo por cierto y no sé por qué me di cuenta de que dejaba Estela y fue cuando le dije hostia, esto, claro, y también cuando me estaba mareando digo, esto no es normal. Pues a lo mejor era eso. De todas maneras, ayer estuve viendo vídeos de gente jugando, no con el Oculus, normal al Alien y claro, vas a toda pastilla, esta gente, o sea, si juegas en monitor vas a toda pastilla, miras para todos los lados, intentar imitar esto en el Oculus es mareo fijo, ¿no? Entonces, yo la verdad es que tengo la... me mareo, yo tengo un punto que empiezo a sudar y cuando empiezo a sudar digo, uy, y entonces me lo quito y lo paso medio bien, ¿no? pero en juegos de primera persona donde te mueves que es donde más induce el mareo yo trato de ir despacito como si caminara lo más despacio que pueda incluso para girarme. Entonces, al principio que sí que me mareaba me mareaba incluso con la de Model Tuscan y con el tiempo veo que mi cuerpo ya va adaptándose me mareo mucho menos casi nada pero de todas maneras sí que después de sesiones de media horita igual tengo que reposar un rato porque el cuerpo me dice bueno, ¿qué pasa aquí? Sí, la gente que se marea el problema lo tiene sobre todo con los giros el tema de girar de girar a los lados es lo peor y yo ahí siempre aconsejo de usar no el ratón que va demasiado rápido sino coger el mando de Xbox si se puede configurar como por ejemplo en Alien la sensibilidad de giro al mínimo y aparte pues darle al stick muy despacio cuando queremos girar a la izquierda o a la derecha hasta que te sale el Alien y tienes que salir con el otro porque con eso el secreto es girar despacio entonces con eso poco a poco el que tenga problemas se puede ir acostumbrando Sí, siempre y cuando esté funcionando la baja persistencia porque si no ahí ya está Claro, o sea, partimos de que lo tengas bien configurado a 75 Hz funcionando o sea, incluso con todo eso bien configurado a 75 Hz si giras rápido te marea o sea, si giras rápido y no tienes la costumbre te mareas igualmente entonces yo creo que es es vital o sea, aparte de tenerlo bien configurado si sabemos que somos propensos poco a poco y yo estoy convencido de que todo el mundo se puede llegar a acostumbrar y poco a poco ir haciéndolo más rápido porque al final es que al final la vista, el cerebro, la mente lo termina aceptándolo Yo creo que a 90 Hz cuando se habilita ya 90 Hz ¿creéis que los mareos se podrán quitar? ¿O serán también otras cosas que influirán el tema de mareos? Yo creo que a 90 Hz yo creo que será mejor pero yo sigo pensando que el que no está acostumbrado a girar a los giros se va a marear yo creo que se va a marear igual porque realmente yo creo que el problema ahí está en el sistema vestibular del cuerpo que no le cuadra el hecho de que nosotros estemos sentados y mirando al frente con un giro artificial que no estamos sintiendo en nuestro cuerpo yo pienso que será mejor será más confortable pero seguramente todavía habrá gente que se mareará al girar a los lados Yo también creo que tenemos que partir de la base de que esto es un nuevo concepto de jugar es otra manera de jugar porque lo que estamos acostumbrados a hacer en monitores lo que te comentaba antes de dar esos saltos de esos giros intentalo hacer en la vida real también o sea intenta girar tu cabeza 70 veces para arriba o para abajo tienes muchas probabilidades de marear entonces yo creo que es el mismo concepto que es que no sé si lo hablaba Michael Abrams o Palmer de que tenemos que volviendo a alguien que luego hablaremos mucho más pero cuando hay esas pequeñas escenas donde estás dirigido cuando vas a grabar la partida o cuando vas a mirar un monitor que ves que no tienes control de tu cuerpo también es cuando tienes esa sensación de mareo es que es otro concepto y ellos decían que juegos como Call of Duty que habían esos momentos donde te tomabas control para ver no sé una explosión y tal eso se tendría que eliminar porque induce a mareo si hay otra forma de jugarlo pero claro de momento como los juegos lo sacan tanto para monitor como para Oculus bueno ni lo sacan para Oculus tienes que guiarla ¿no? de todas maneras yo creo que van por el buen camino están haciendo muchos avances del DK1 al DK2 baja persistencia y yo creo que habrá llegar a experiencias perfectas en los que solo tengas el movimiento libre de la cabeza no tengas movimiento del cuerpo ahí sí yo creo que habrá experiencias donde la gente no se maree pero en el momento que lo que hablamos donde pueden modificar parámetros que no son naturales con el stick ahí es imposible todo lo que sea ir sentado en una cabina virtual por ejemplo un coche un avión y tal vamos seguro 100% que no habrá mareos o el porcentaje será bajísimo o sea eso va a estar superado y en el tema de que claro de que nos tengamos que mover en un tipo hard life y demás pues por ejemplo jugando de pie y girando con nuestro cuerpo puede ser también una acción lo que iba a decir ahora como una especie de andador pero que no anda sino que simplemente cojas el cable para que no te lo líes en el cuello por ejemplo utilizar el mando por ejemplo para andar hacia adelante y hacia atrás y lo que es girar girar físicamente con nuestro cuerpo eso estoy convencido también de que va a ayudar a que desaparezca el mareo más ahora que el posicionamiento va a ser ya 360 claro ya con el posicionamiento completo simplemente eso o sea estar de pie delante del PC y girar sobre nosotros mismos yo creo que eso también puede ayudarnos un montón el tema está también con eso que dices requieres de muchos dispositivos por ejemplo un tipo raster hydra y demás al estar de pie alguien tendría que inventar por ejemplo que un ratón que lo tienes tú inalámbrico que lo utilizas como ratón que cuando lo cojas también tenga posicionamiento o sea unificar digamos estandarizar un teclado y un ratón para que todo sea todo sin tener que tener mil dispositivos en la mesa yo tengo el despacho que mi mujer cada vez que lo ve me mata porque tengo que si el para StarCity en el mando de esto el ratón el teclado el mando de la consola el walkie tal que para esto o sea estoy aquí que no caemos bueno pero con el pad como decía Juanlo ya es inalámbrico y tal le da solo falta que venga Sten o cualquiera de estos también inalámbricos o pre-VR si una solución básica es eso un mando inalámbrico de Xbox por ejemplo y ya está y simplemente con eso pues eso estando de pie seguro que el teclado de ratón está obsoleto ya vale pues pasamos ahora a hablar un poco de la pantalla no sé si os habéis acostumbrado lo que os parece FOB la aberración cromática la resolución como la veis yo quería decir que hasta hace unos días usaba una una GTX una 660 con mi PC y realmente para llegar a los 75 FPS no podía poner todo al máximo por ejemplo ahora hablando así de resolución aberración cromática donde más sí que lo he notado bueno he pillado ahora una 970 la 9 de GTX que ya sin fallo sin fallo ya puedo poner todo al máximo y no se despeina para llegar a los 75 y al subir los valores en gráficos por ejemplo en el Elite de Angelus la resolución al principio es corta pero sí que me costaba mucho más leer tenía que acercarme más ahora va mucho mejor es muy lo que comentábamos antes es muy importante tener un PC acorde para que pueda mover el DK2 a lo máximo que podamos y para que llegue a esos 75 Hz si no nos permita marearnos pero bastante bien yo no es una versión comercial pero sí que sí que pagaría por él en si lo llegaran a colocar vamos en tiendas yo en mi caso he notado muchísimo sobre todo el tema de bueno de cambiar las lentes por supuesto porque ahora veo bien por fin ya al poner las lentes pero he notado muchísimo lo de la el cambio con el último SDK de la corrección de la aberración cromática porque es que era o sea realmente te da una claridad de imagen desconocida hasta ahora en el DK2 sobre todo el tema ya cuando miramos un poco lo que hay alrededor del centro de la lente que antes se veía se notaba un montón claro te veías ahí enseguida los colores el rojo el verde el azul en cuanto te alejabas un poco y ahora para mí esa ha sido la mayor mejora que he notado o sea es que era imprescindible tener una aberración cromática bien corregida y en Elite por ejemplo que bueno aparte que Elite estaba en el SDK03 que ya no hay que parar el servicio y demás pero se ha notado una barbaridad el tema de las estrellas antes donde había una estrella blanca un punto blanco había tres puntos uno rojo uno verde veías tres y ahora se ha notado un montón yo en Elite la verdad es que han hecho un pequeño milagro aparte del tema de la aberración cromática no sé que han hecho que los gráficos se ve todo más detallado lo comenté el otro día en la web que por ejemplo cuando estás luchando contra una nave ahora cuando la tienes a cierta distancia la ves delante de ti girando y aprecias ves mejor las texturas de la nave las partes de la nave ves los motores se ve se ve mejor vamos se ve más detallado y yo desde luego lo he notado mucho o sea para mí la mejora ha sido muy grande yo personalmente el único inconveniente de la resolución porque yo soy un friki de los simuladores de vuelo claro cuesta leer los paneles a menos que te acerques en exceso entonces es el único pero que le encuentro de hecho a la gente que no es tan aficionada como yo que solo les he mostrado simuladores de vuelo como el Playpart 3D es potentísimo con el óculos entonces claro se dejan invadir por la inmersión y les importa un pepino si pueden controlar la altura o no pero es el único es el único pero que lo encuentro actualmente porque el que salga el año que viene pues con una resolución alta esto ya estará finiquitado pero joder si la inmersión que tienes es que con la inmersión que tienes te olvidas de lo demás entonces sí que podemos ir a buscar estos detallitos pequeñitos y tal y que a ver y que el efecto cortinilla siempre estará ahí con el DK2 eso no lo podemos borrar pero si la inmersión es potente de verdad que te olvidas es que a los 5 minutos y vuelvo ya veréis como todos creo que coincidirán conmigo en el Alien a los 3 minutos te has olvidado completamente de si hay puntitos no hay puntitos en el Alien no piensas en los puntitos ni en nada de nada exacto y con el tema del FOP pasa un poco igual sí que evidentemente faltaría quizás un poco más pero te olvidas te olvidas completamente hay una escena que vas con una escafandra cuando también del Alien es que no quiero hablar mucho nada más pasar la primera fase exacto y joder y es que además ese FOP ayuda porque estás en la escafandra es como la foto de promoción del juego de la Ripley te sientes en ese en ese escafandra tal y como nos comentó Sergio hace un par de semanas con el tema de Crescent Bay que ya dijo que el FOP horizontal le daba la sensación de que era un pelín mayor un poco mayor yo creo que simplemente si lo aumentan un poquito el FOP horizontal sobre todo para los que estamos acostumbrados ya al DK2 vamos el cambio va a ser enorme o sea si nos dan un poquito más de visión en los lados lo vamos a notar una barbaridad yo desde mi punto de vista un poco más más crítico es verdad que llega un momento que te olvidas te metes en la inmersión pero a mí no me gustaría olvidarme yo hace mucho tiempo que no juego en monitores de que está el Oculus tampoco es que tenga mucho tiempo para Oculus pero está un poco como olvidado pero sí que es cierto que alguna vez he probado alguna demo o me he puesto a configurarlo sin el Oculus y ve ya cómo va el mundo de los videojuegos la cantidad de detalle de sonido de antialiasing o sea a mí me gustaría verlo igual yo soy partidario de que aunque va a llegar llegará pero hay tecnología por mí que inviertan que saquen si quieren dos productos uno un poco más hardcore o sea yo no quiero renunciar a un antialiasing super bestia una calidad de detalle como la de un monitor porque es acojonante ahora mismo el nivel que tienen los videojuegos que estamos ahí un poco que es verdad que estamos flipando pero o sea yo no me quiero olvidar de eso yo por mí tiene bastante que mejorar y a mí el foco a mí se me queda muy corto sí que es verdad lo que comenté cuando una escafandra sí que estás a gusto pero aún tengo la sensación que me falta ahí un poco de ángulo de visión te rompe un poco la inmersión también puede ser mejor y hay tecnología para que cueste mucho hay que tener esperanza en que ya si el Crecent Bay mejora ¿por qué no? podrían mejor o sea lo podrían mejorar más aún de aquí a la comercial sí de hecho el no decía que el Crecent Bay realmente habría que conseguir darlo como el primero Coolurif porque los dos que tenemos ahora de cara al consumidor se supone que no existen o sea el Crecent Bay haceos a la idea de que va a ser pues como el primer producto comercial y a partir de ahí todo irá mejor entonces si la primera piedra el primer paso va a ser ese yo estoy convencido de que dentro de nada de tiempo en muy pocos muy muy pocos años vamos a tener una calidad de imagen en el en el Riff que se va a acercar ya mucho a lo que es tener un monitor delante a mí me acojona ver una tele en 4K alguna borrada de esas y luego es que tú ves una tele en 4K y te pones el Oculus el DK2 lamentablemente y bonitas o sea es que inmersión que te gasto lo que quieras pero la calidad de la imagen la que existe en la realidad o sea es un abismo sí que es verdad que vamos doblando de DK1 el doble de calidad en DK2 posiblemente el siguiente sea el triple o más que el DK1 pero no sigue siendo top sí estamos como al principio de los monitores cuando salieron ya los primeros PCs con tarjetas gráficas VGA que empezamos ya a 640 por 480 pasamos a 800 por 600 1024 por 768 y yo creo que vamos a ir a lo mismo o sea año tras año iremos subiendo un pequeño escalón hasta llegar a los niveles que tenemos ahora de densidad en un monitor que realmente son pues eso son brutales y en el Oculus pues pasará lo mismo claro lo que pasa es eso que todos lo queremos ya y lo queremos para ayer y bueno el monitor siempre va a estar un paso por delante eso está claro sí en cuanto a resolución tienen la gran ventaja de que no le vas a poner delante una lente para amplificarlo con lo cual pues los defectos no los vas a ver eso es de cajón muy bien y el tema de posicionamiento habéis podido experimentar más con la cámara me imagino ya tendréis una bueno lo tendréis ya colocado en el sitio óptimo qué configuración tenéis a qué altura qué distancia tú Charles por ejemplo yo lo tengo es que yo juego en el comedor utilizo el monitor en la televisión entonces tengo la cámara justo debajo de la televisión pero yo juego desde el sofá entonces me llegaría un poco sobre el pecho digamos y me va a ver entonces lo tiene muy bien no además yo era muy yo tenía el trackier yo tenía porque después de utilizar esto ya me lo he pulido me lo he vendido y no no y estaba encantado con el trackier creo que es una herramienta buenísima pero claro con esto tengo la misma posición el mismo posicionamiento incluso mejor te diría aparte de luego todo lo que es realidad virtual yo de verdad que he tenido muy muy pocas quejas muy pocas quejas con el tema del posicionamiento estoy me gusta mucho la verdad cuando salga el definitivo con 360 grados porque es verdad esto si te mueves mucho mucho hacia un lado hay momentos que pierde un poco puede llegar a perder no es frecuente pero puede puede llegar a perder el posicionamiento pero cuando salga el que tiene posicionamiento a 360 grados esto ya ni problema si yo he probado a forzarlo mucho en el Elite por ejemplo y si que es verdad que de la versión antigua del Elite cuando usaba el SDK 0.3 a la nueva no se que ha cambiado pero realmente ahora parece que hay más que la cámara aguanta un poco más ahora ya que prácticamente tienes que darte la vuelta para que te pierda ahora me resulta más fácil por ejemplo mirar la puerta de la nave detrás de mi antes no antes si que cuando me giraba enseguida se me ponía en blanco y negro o en sepia y se perdía y ahora parece que ha mejorado un poco más también he cambiado la cámara ahora la tengo un poco más baja la sigo teniendo encima del monitor pero el monitor lo he bajado y lo he notado la cámara es verdad que tiene que estar procurar que esté a la altura de nuestra altura de la cara o del pecho y bueno pues eso con un monitor convencional es más complicado pero si que se nota yo antes la tenía muy alta y ahora la he bajado un poco más la sigo teniendo yo creo que la tengo a menos de un metro de distancia y espero que espero que la mejoren como también nos comentó la otra vez Sergio que dijo que la cámara es distinta a la cámara de Crescent Bay y tiene más fog con lo cual ya no va a importar tanto la distancia o sea la podremos tener más cerca y abarcará más ángulo de visión y bueno por lo que hemos comentado que seguirá mejorando la utilidad que trae Oculus esto del escritorio que puedes ver si añadirlos para que pongas los límites de la cámara se configura muy bien con eso se puede jugar mucho la puedes mover pero enseguida se ve muy claro además yo no sé si de cara a los juegos creéis que está bien implementado o notáis que que a veces que siempre queréis moveros mal y de pronto no funciona no sé qué experiencia habéis tenido en ese sentido yo lo que he comentado que a no ser que que yo diga quiero forzar la cámara a no ser que lo que realmente me ponga a forzarla y me dé la vuelta por completo no me falla o sea en el en el caso pensando en el Elite que o en el Hard Life bueno contando con que en el Hard Life 2 hay que meter un un comando para que la cámara funcione al 100% porque Valve por defecto la tiene capada pero una vez que la pones a mí la verdad es que me va no tengo ninguna queja funcionando tal y como lo tengo lo que me refiero más bien es si juegáis con una silla con ruedas por ejemplo y os movéis a la derecha y no movéis el personaje bueno ya no sé si alguien habrá probado eso yo como estoy aquí apalancado en la cabina esta en el Ubuntu yo juego con silla con ruedas pero no no me voy a la silla no me lo pongo a hacer a pasarme un patinete pero lo que quiero decir es que sí que noto a veces como que te tira para atrás no sé si habéis hecho ese efecto alguna vez como que te estás girando a la derecha y de pronto la imagen no te sigue eso es porque te sales del perímetro de la cámara eso es cuando te sales si es que apenas no sé es que ya te digo lo tengo muy mal la cámara también el primer paso es ponerla pues eso lo mejor que se puede eso ocurre cuando te sales del perímetro de la cámara y luego entras por cierto punto y pega un salto eso es cuando te sales hombre yo supongo que en el juego te queda algún límite ¿no? me refiero por lo que te decía empieza a moverte hombre yo problema no he tenido ninguno también lo tengo como Juan encima del monitor y al no ser que lo vayas a forzar mirando como dice Juan mirando para atrás porque dices quiero ver la puerta o quiero ver el pasillo pero ya no estás jugando en sí ya estás como experimentando porque la postura para jugar sigue siendo la misma ¿no? delante de una mesa con el teclado en una mano el ratón en la otra y mirando hacia el monitor y a raíz de ahí todo lo que tú quieras hacer a mayor es como levantarte ir hacia atrás moverte para un lado ya es algo a mayor es que tú quieras hacer pero para jugar en sí para jugar en sí yo no he tenido ningún problema con la cámara yo por ejemplo en el perdona un momento en el élite sí que he notado por ejemplo que me va perfecto en el sentido de cuando estoy enfrentándome a otra nave sí que muchas veces la nave se me queda oculta detrás de los hierros de la cabina y entonces sí que utilizo el posicionamiento para me muevo hacia un lado me desplazo un poco para seguirla y bueno la sensación es perfecta esa frase es brutal eso se lo dices a alguien que está jugando en la consola y le dices que haces eso que te mueves para mirar detrás de los hierros eso es red virtual eso solamente se conseguía con Track y R y ahora con y con Oculus Rift y el otro día me asombré precisamente del hecho de no darme cuenta de estar haciéndolo o sea estaba enfrascado con una nave persiguiéndola detrás y de repente digo joder si es que me estoy moviendo me estoy moviendo la cabeza para evitar los hierros de la nave es que es increíble o sea alucinante de verdad es que es es otro mundo no tiene nada que ver con lo que hemos conocido hasta ahora sobre el tema este lo que iba a comentar es que yo sigo opinando de que lo ideal es que la cámara la lleve implantada el dispositivo el Oculus Rift porque yo creo que tiene que haber algún sistema de que la cámara detecte la distancia del tecla o del monitor y demás y no haga falta ningún punto de de o sea de 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 rojos marcado o sea es que la propia cámara envíe una rebote y detecte ya la distancia en la que estamos así siempre miles en miles tendrías una o sea puedes girarte sin perder el posicionamiento yo creo que a base de estudios a la larga dentro de 5 o 10 años el estándar será que el propio dispositivo lleve la cámara integrada para moverte sin depender de una cámara fija en un punto que si la pones arriba que si abajo que si la gente está en el comedor o está en el despacho o sea yo eso lo veo realmente incómodo a la hora de y más lo que comentabais el tema ese de que claro estás jugando y tienes el monitor tienes el teclado el ratón y estás limitado a estar aquí hasta que no se estándarice el tema este y tengamos libertad para movernos con un mando inalámbrico y que puedas habilitarlo y además está muy verde aún el tema este muy verde pues yo la cámara la seguiría dejando pero ya no simplemente por el posicionamento absoluto sino en plan una tecnología similar por ejemplo a la del Kinect de Xbox que también aparte de las gafas te detecten el cuerpo dedos manos y poder ir desarrollando por ahí hacia el futuro vamos si no me equivoco es lo que hace Morpheum utilizar la cámara de sí por ejemplo de cara a utilizar ciertos guantes que te vea las manos que te vea tal pues puede puede ayudarte pero vamos eso sería sobre todo una experiencia sentado porque ya una vez que estés de pie y te des la vuelta pues ya la cámara no te puede seguir las manos se implanta la cámara la cámara de Kinect por ejemplo que sí que tiene ese sistema de volumen se implanta en el óculos nadie ha pensado no es viable hacer eso no entiendo la dificultad de ello es dinero es una cámara mucho más pero también hay un impedimento también por ejemplo imagínate que lo tienes en el óculos y tú estás miras con la cabeza hacia la derecha apuntas con el arma a un enemigo y entonces giras el óculos y miras a la izquierda entonces la cámara ya no es capaz de seguirte la mano derecha porque ya no la veo si tú estás mirando para otro lado te impide por ejemplo disparar a ciegas pero que haga dos funciones es lo que también estaría bien o sea que lleve las dos cosas claro no limitarte no coger solo que funcione como la cámara de Oculus como la cámara de Oculus Rift pero que también te haga eso o sea que sea pero yo creo que eso es dinero y lo que dice la Astroi yo sí que lo veo pero también es lo que hace Steam es un aparato muy caro necesitaría varios puntos magnéticos para controlar la posición en el espacio yo creo que hay tecnología para hacerlo pero o sea tener todo ese kit el tema de dinero yo creo que es el futuro el Kinect lo encuentras en segunda mano por 70 euros en cualquier lado o 35 euros lo he visto yo o sea tú dices que Microsoft gana dinero con eso yo creo que sí vendiendo el Kinect tan barato se gana dinero o sea lo que pasa que quieren claro quieren dinero rápido lo quieren todo a ganar dinero en muy poco tiempo y así no funcionan las cosas y menos hoy en día yo creo que sí realmente ajustan los precios y demás yo creo que por 100 euros más yo pagaría un sistema de red virtual por 100 euros más caro pero que de implantar eso y olvidarme de todo tipo de dispositivos y parafarnalias montadas en el es que hay muchas opciones y por 200 euros más yo pagaría tenerlo como hace Steam o sea es que hay tantas opciones pero sí el seguimiento lo que tiene Steam ahora que es una mezcla de posicionamiento magnético y de los acelerómetros que llevan los dispositivos yo estoy deseando que lo envíen ya porque de verdad la gente que lo ha probado incluso gente que era muy escéptica que lo puso a parir al principio se han quedado alucinados con la precisión que tiene ahora el Steam y una tecnología similar por ejemplo implantada dentro del Oculus Rift imaginaos que podemos poner un receptor magnético donde queramos en la habitación detrás del monitor donde quieras y ya que a partir de ahí se comunique con el con el Oculus y que sea capaz de detectar la posición exacta a mí eso me encantaría de luego porque ya te olvidas de los problemas que tiene la tecnología óptica que es sencillamente que la puedes tapar o sea es que yo creo que la principal limitación que tiene es esa lo óptico en cuanto lo tapas deja de funcionar pero si pones un sensor tipo Stem que funcione bien que mezcle la tecnología magnética con los acelerómetros y demás yo creo que vamos puede funcionar de lujo y de hecho ya cuando no llegue el Stem que ya la famosa demo de la espada la demo de la espada láser por ejemplo de Stem utiliza posicionamiento absoluto pero no utiliza la cámara del decador sino que utiliza un Stem en la cabeza en el propio oculus rift y yo estoy deseando probarlo para ver qué diferencia tiene si realmente se nota peor que la cámara a ver cómo responde de velocidad y yo creo que yo creo que nos va a sorprender esto ya lo hacías con el DK1 cuando te enganchabas el Hydra con el Hydra pero es verdad que el Hydra por ejemplo sí que no tiene la misma precisión el Hydra se notaba que que sí que estaba muy bien y tal pero no era tan preciso como la cámara del DK2 y yo pienso que Stem sí que se puede sí que se puede acercar si tiene una latencia igual o incluso menor ya no sé si llegara a ser menor es que macho yo lo preferiría así mil veces magnético quiero decir sí yo también tecnología ahí es combinarla la cámara de Xbox Kinect es una cámara más avanzada pero claro implementar eso es una movida el sistema que utiliza Sony también también nos gustó muchísimo es muy viable con sus sticks pero hay que sí pero sigue siendo óptico también y al final el óptico es que la pega que tienes es que se te cruza alguien claro adelante joder Juan lo tiene difícil que se le cruce a mí aquí sentado le lo gusta la verdad es que es complicado que se le cruza